Otra vez Ah, otra vez A ver, salió Gracias No, otra vez 2 1 2 2 2 2 1 2 2 3 2 1 2 3 2 ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! ¡I'm taking video! ¡Maya! ¡Activa la video! ¡Oh! ¡Videon! ¡Oh! ¡Hey, guys! ¡Smile! ¡I fake took a camera! ¡Or not! ¡I fake took a picture! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Seriously! ¡We made fun of you so much this weekend, too! No, no, about the camera. Every time she gives it to take a picture, it's always on record. Goddammit! It's on record. Oh! On video yet? Oh! 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 It's raining! How do you stop it? Gracias por ver el video